Bueno, vamos a escuchar ahora a Luis R, loco Uy, boludo, y el tema es con Neton Vega Pero escuchá, Neton Vega no es el loquito este del álbum de Peso Pluma Que la partió Capaz, igual he escuchado otros temas, pero no me acuerdo La realidad no me acuerdo Pero ilumínenme, boludo, porque los lunes se reacciona, los jueves se reaccionan temas nuevos No, no, tengo una alergia, amigo, me está matando Bueno, no importa, vamos a reaccionarlo Vamos a reaccionarlo ya, loco, ya Este, de Oro, Vierde con Rique, Tony Aguirre, derecha a la flecha Ah, bueno, ya está el hombre rima, a ver qué onda, dix Fíjate que he estado pensando, güey, que está bien aburrido todo Qué buen acento Fíjate que estaba pensando, güey Perdón si los ofendo, pero bueno, tengo que practicar, boludo Está bien aburrido todo el rollo en esta ciudad, ¿no? Gracias XS por el follow, papá Gente, TikTok y YouTube vengan a Twitch Yo ocupo fiesta ¿Tú la escuchaste, amigo? De hecho, yo ahorita tengo tocada en un evento Así estilo reggae, no sé si quieren jalar, pa' Gracias, amigo, por el follow Hola, Dani, ¿cómo estás, Toro? En media hora, carnal En media hora, y va a haber nalgas Hola, perrita No le cabe una a Luis R, no le cabe una Literalmente no le cabe una Salimos hoy y mañana, papá, olvídate Este lado, pero sí Hoy hay planes, hoy hay planes, amigo Amigo, ¿qué le pasa a Luis R. Skrillex? Estoy más loco que una cara, ¿verdad? A ver No sé si me gusta Pero no me disgusta, ¿entendés? Es la realidad No me gusta Pero... Está ahí, está ahí No, amigo Si muestra muchos lujos Es que se recuerda unos años atrás Solo hay una bandera Y esa es la que la doy a respetar What the fuck, amigo Parece un tema de Luis R. con Tony Aguirre Con Deorro Deorro no sé quién es Será un DJ Mil disculpas la... No conozco Pero... Parece un tema de Luis R. con Tony Aguirre Si es que Deorro es el DJ Que literalmente lo mezclaron Igual fue así, pero no tengo idea No sé si alguien sabe, boludo Hoy nadie me responde un pingo, boludo Hola, Dani, mi reina Que DJ, bien Canta lindo, Tony Está bien Pa' mí está tan mal No la escucharía igual Está rara Pero... El ajote suena y bueno Vamos, le bailamos Bien A lo que voy yo con que no le cabe Una es que ¿Quién subió? Suelo y R El chavo no hace un género Y agarra y le pinta subir esto Y el chavo lo sube Cheto mal Claro No está mal Qué sé yo, boludo Yo no la escucharía Es para escuchar Como es 35 gramos de tu Si Mínimo Está exótico Está exótico, boludo Esa es la palabra Está muy exótico Pero no está malo, boludo Malo como son Esto se escucha Pero no en contextos muy así Es un boliche A mí no lo puede escuchar Y ve que hay que estar en el team con esto De la cabeza Estaba re enfermo en la cabeza Tiene su toque Destapando una de champán Dos periñón Y la venta Porque esta vida Se vive ahora La muerte a nadie Lo perdoná Ludia, esa parte no me gustó La última parte Esa parte no Este cachito No me gustó Cuatro minutos Aparte Chungo es mi cumple Feliz cumple Daniel Papá Feliz cumple Hermanos Díganle feliz cumple Dani Loco Viene ahí Mucho cambio Diciendo así Una más Eso un montón Pero tiene laburo Amigo Eso oigo que no está malo Tiene laburo Boludo Suena peor Suena bien Son paracasos muy específicos Boludo Mirá Que le fueron al dar Igual Celebrando Que la besta generando De tapando una de champán Ni idea Me dio Con un pinte Porque esta vida Se vive ahora La muerte a nadie No perdoná Suena 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 Igual Boludo Este tema Este tema Te lo escucho Una vez En un boliche En un boliche Una vez Es lo que me pasa a mi Lo escucho una vez En un boliche Y te lo bailo Y lo vivo Y digo Uff Temazo Amigo Temazo Después ya está Son cuatro minutos Tiene muchos cambios Hola Cebro Cebro Perdón Cebo Perdón amigo Gracias por el follow Para el que dijo Que no de nata Debe estar subida Amigo No me fijo Pero Cate No está subida Me acuerdo Para mí está subida Muchos cambios Y ahora qué Y ahora qué Hijo Te lo dejo Todo tuyo Te lo ganas Es para tu responsabilidad Y con los lentes No hay mucha expresión Viste Vos lo ves que haces Pero tiene lente No sabés Que está mirando Que onda Ya que hicieron los lentes Mijo Gracias Maysek Por el follow Papá Bueno gente Esa fue la reacción De horror Luis R con Rick Estonia Ahí rederecha La flecha Y como que Decir no me gustó Es mucho Porque lo que dije Para mí suena muy bien Tiene un montón de laburo De horror Parece monardo Luis R y Tony Son increíbles Siendo que la idea está buena Es algo muy nuevo Ya saben que lo nuevo Siempre suena raro No encuentro un contexto Para que a mí me guste Para escucharlo todos los días O cosas así Porque es mucho No escuché tipo de música Escuchaste mil Está todo subido amigo Busquen las reacciones Porque están subidas Búsquenlas primero Por favor Pero bueno Me gustaría saber Qué opina la gente del chat Qué opina la gente de YouTube En los comentarios Cuando suba esto Dejate un like Comentate y suscríbete Metete al grupo del CT Club Posiblemente cuando suba esto Tenés el link de la playlist Nueva del CT acá abajo No lo sé Si no la tenés en Twitch Pero bueno No estamos viendo Perdito Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir